Señor Secretario de Gobernación, ratifico ante usted mi compromiso de trabajar de manera coordinada con la Federación y el Estado a fin de garantizar la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos. Que se oiga bien, requerimos también de la suma de todos los ciudadanos y de los medios de comunicación, porque además de la prevención es fundamental la participación activa de la sociedad y la difusión de información que pueda ser útil para salvar vidas. Gracias. Gracias. Gracias.